¡Ve! El carril de la metro está vacío. ¿Me meto o no me meto? ¡Me meto! No pasa nada. ¡Es todo rápido! Oiga, chofer, arranque pues. ¿Qué? Está como rara la metrovía, ¿no? Sí, muy despacio. Oigan, esto no es una metrovía. Y yo no soy el chofer de la metrovía. Entonces, ¿qué haces en el carril de la metrovía? Sí, es verdad. Perdón, ya me voy a cambiar de carril. No uses este carril si no eres la metrovía. Recuerda que la infracción por primera vez es de 112 dólares con 50 centavos. Y en caso de reincidencia, 225 dólares. Y son acumulables. Me duelen los bolsillos. Si la infracción es por primera vez, puedes canjear el valor de tu multa por educación vial. La ATM deja de percibir estos rubros, pero gana en capital humano. Lo que buscamos son mejores conductores y menos multas.